¿Qué es el Magisterio de San Juan de la Maguana? Sin embargo, el Maestro en ningún momento ha dejado de cumplir con su labor que desempeña, por lo que nosotros reconocemos el gran esfuerzo que han hecho en esta pandemia para cumplir con su labor, y eso es digno de reconocer, por lo que aprovechamos la ocasión para felicitarlo. Y una vez pedirle al gremio que no ha abandonado y no ha dejado solo a que por favor venga en auxilio de todas las dificultades que ha estado pasando el Magisterio, ya que muchos compañeros todavía siguen desplazándose a zona lejana, y todavía no se le ha dado respuesta, entre otras inquietudes que tiene el Magisterio de San Juan de la Maguana. Así es que damos la gracia a todos ustedes y esperamos que el Magisterio tenga un feliz día, aunque en la tristeza, y que el próximo año vuelva la esperanza de celebrar el Día del Maestro y que podamos todos juntos compartir lo que es nuestra fiesta. Gracias por ver el video.